Hola a todos, hoy vamos a hablar de una de las figuras más influyentes en la historia de la tecnología. Bill Gates, prepárate para conocer cómo un joven apasionado por las computadoras revolucionó el mundo y se convirtió en uno de los filántropos más importantes de nuestro tiempo. Bill Gates nació el 28 de octubre de 1955 en Seattle, Washington. Desde muy joven mostró un interés extraordinario por la tecnología y las computadoras. A los 13 años ya estaba programando en su escuela privada, donde conoció a su futuro socio Paul Ellen. En 1975, mientras estudiaba en Harvard, Gates y Ellen fundaron una pequeña empresa llamada Microsoft. Su gran oportunidad llegó cuando crearon un intérprete de BASIC para el Altair 8800, uno de los primeros microordenadores personales. Este fue solo el comienzo. En 1980, Microsoft firmó un contrato crucial con IBM para proporcionar un sistema operativo para su nueva línea de computadoras personales. Gates y su equipo compraron un sistema operativo existente, lo modificaron y lo lanzaron como MSDOS. Esta decisión estratégica catapultó a Microsoft a la cima de la industria del software. En 1985, Microsoft lanzó Windows un sistema operativo con una interfaz gráfica revolucionaria. Windows se convirtió rápidamente en el estándar para las computadoras personales, consolidando el dominio de Microsoft en el mercado. Gates, con su visión y liderazgo, llevó a la compañía a convertirse en un gigante tecnológico. Pero la historia de Bill Gates no se detiene en el éxito empresarial. En 2000, junto a su esposa Melinda, fundaron la Fundación Bill y Melinda Gates, una de las organizaciones filantrópicas más grandes del mundo. La fundación se dedica a mejorar la salud global, reducir la pobreza extrema y expandir las oportunidades educativas. A través de su fundación, Gates ha donado más de millones de dólares a causas como la erradicación de enfermedades, la mejora de la educación y el acceso a tecnologías innovadoras en los países en desarrollo. Su compromiso con la filantropía ha dejado una huella profunda en el mundo. Bill Gates es un ejemplo inspirador de cómo la pasión, la visión y el trabajo duro pueden llevar a un éxito extraordinario al mismo tiempo. Hacer una diferencia significativa en la vida de millones de personas. Su historia nos enseña que el verdadero éxito no solo se mide en riqueza, sino en el impacto positivo que podemos tener en el mundo. Espero que hayas disfrutado esta historia sobre Bill Gates. Si te ha inspirado, no olvides darle like al video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. ¡Hasta la próxima!